Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ellos del signo de Sagitario. Muchísimas gracias también Sagitario por seguir mi canal, suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, me quedo atrabado ya. Recuerda que esta lectura es general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo, adiós al universo. Vamos a ver qué nos quieren decir tus ángeles del amor para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general, conversación al corazón abierto. Hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja o con la persona que en estos momentos está en tu corazón o está lo que es en tu mente. Siento que a lo mejor de repente mi querido Sagitario como que puede ser que tengas algún tipo de miedo, de duda, te falta expresar, te falta comunicarte, te encierras en tu mundo. A mí las cartas, las energías me dicen Sagitario tiene que expresar. Sagitario no puede quedarse aislado, aislada con todo lo que siente. Puede ser que te falte un poco de picardía, cariño. Puede ser que te falte un poco de... Tienes que ser una persona más coqueta, más entrador, más entradora, ¿vale? Con esto no te quiero decir de que a lo mejor con la primera persona que se asome vas a decir te quiero o te vas a enrollar, ¿vale? O vas a tener una aventura porque a lo mejor no es tu perfil o a lo mejor sí. A lo mejor me dice Richard, yo no quiero relaciones serias. Yo solamente quiero tener lo que es un choque y fuga, que puede ser, ¿vale? Pero también existe un grupo de personas que a lo mejor eres un poco tímido, tímida, que a lo mejor de repente te da como un poco de vergüenza decir lo que sientes, expresar. No sé por qué siento que esa persona de tu interés ya se da cuenta que hay una atracción entre vosotros dos, pero todo es cuestión de comunicación, todo es cuestión de confianza, cariño. Tienes que tener confianza contigo mismo. Recuerda esta frase, el no ya lo tienes, tienes que ir en busca del sí. Si esta persona te quiere te va a corresponder, si no te quiere te dirá un no, pero ya te ha sacado lo que es una carga de encima y vas a ir a buscar nuevas aventuras y nuevas emociones. El mundo o tu vida no se acaba si un amor te rechaza, así que tienes que ir a por todas, ¿vale? El otro punto que te puedo decir también, para que las cosas cambien lo que es en la parte sentimental, porque puede ser que exista un grupo de personas que me dice, Richard, me he llevado cada palo, me he llevado cada decepción, por eso que tengo mis dudas, por eso que tengo mis miedos, de expresar lo que siento o volver a enamorarme o tener confianza en una relación o en una persona. Tú tienes que vivir, cariño. Disfruta. Recuerda que en esta vida estamos para aprender, para evolucionar. El no ya lo tienes, tienes que ir en busca del sí. Si esta persona te rechaza, no pasa nada, pero te has quitado esa carga. Vuelvo a repetir, te has quitado esa duda, esa inseguridad y vas a aventurarte a una nueva historia. Muy bien, no te compliques en pocas palabras. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Rider-Y para vosotros con mucha fe. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Rider-Y. Si hay algo que me gusta a mí, el carácter de aquí de España, ¿vale? Porque yo radico en España hace casi 12 años, me gusta porque son muy sinceros y a veces demasiado atrevidos o atrevidas, pero es algo que a mí me agrada porque ya no te complicas. Si una persona quiere estar contigo, te lo va a decir. Si una persona de repente no le gusta algo, te lo va a decir. No se van a callar porque es su carácter y vosotros también tendrían que hacer así, ¿vale? Digan lo que sienten, lo que piensan, no se lo guarden. La carta del 10 de espadas, la carta de la templanza, que te representa Sagitario, la carta del 6 de espadas, la carta del 2 de copas y tenemos la carta del papa, que representa también lo que es a un Tauro. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con alguien de elemento agua o con un Tauro, ¿vale? Yo lo que estoy viendo aquí, cariño, con estas dos cartas, vamos a empezar, la templanza y la carta del 10 de espadas, me dicen, Sagitario, en algún momento de su historia amorosa, de repente ha tenido un fracaso, te ha llevado una decepción o sientes que no hay buena comunicación o buena química con una persona X, ¿vale? Sea hombre, mujer, lo que a ti te guste. Siento que las energías me dicen, Sagitario no puede quedarse estancado o estancada a que las cosas cambien de repente por voluntad de ellos o de ellas. Sagitario tiene que avanzar, Sagitario tiene que ir en busca de su felicidad y liberarse de una situación tormentosa. Tú ve tomando lo que es tuyo. ¿Por qué te digo una situación tormentosa? Porque si tú te das cuenta, aquí hay lo que es un hombrecillo. Aquí vemos lo que hay un basto. Aunque nos hablen de elemento aire por las espadas, aquí yo veo un hombrecillo con un basto, que representa también lo que es fuego. Entonces me dice, este personaje, sea hombre o mujer, está en estos momentos su energía, que es el basto, tocando las aguas tormentosas, aguas movidas. ¿Ves que estas aguas no están estables? Pero sin embargo aquí, en este extremo, las aguas están calmadas y hay un mundo de posibilidades de lo que es en el horizonte. Entonces me dice, Sagitario lo que tiene que hacer es tomar impulso, tomar fuerza y tiene que ir en busca de su felicidad o simplemente dejar una situación que no lo llena, una situación que le está agobiando o que no lo ayuda a avanzar. Si esto implica, inclusive, que tú tengas que mudarte con todo tu entorno para aquellos que especialmente tienen familia, tienen hijos, nos dicen que tiene que ser necesario. ¿Vale? Entonces, yo lo que te puedo decir, para aquellos que están en pareja, para aquellos que a lo mejor de repente existen hijos, familia, no tengas miedo, no tengas temores de empezar tu nueva vida, tu nueva historia. ¿Por qué los ángeles están contigo? Porque tenemos aquí la carta de la templanza que también te representa. Cuando tú te rescates, cuando tú simplemente decidas apostar por tu felicidad, es cuando tú vas a conocer a una persona o simplemente te llega lo que es la unión. Porque aquí veo encuentro de almas. ¿Vale? Por destino nos dicen. Por destino. Siento que a lo mejor de repente, inclusive, me puedes decir, Richard, sentía que mi mundo, sentía que mi vida, mi relación como que estaba, pero perdido. ¿Vale? Que no valía. Pero sin embargo, he tenido una comunicación. He tenido de repente lo que es un encuentro con alguien muy importante en mi vida y esto me está llenando como de luz, de alegría, de felicidad. No sé qué hacer. De repente dejar todo y empezar una relación con esta persona, una comunicación, un contacto, porque yo siento que hay una atracción o porque ellos de repente han expresado los sentimientos que tienen por ti. Entonces nos dicen, si esa es tu preocupación, las cartas como consejo te están diciendo que tendrías que apostar por tu felicidad, por tu cambio. Si tú me dices, Richard, no tengo a nadie. Lo único que quiero es rescatarme. Lo único que quiero es ser feliz, yo te aconsejaría que lo hagas, cariño. Lo peor ya lo has vivido porque tú has tocado fondo en algún momento. Mira, en algún momento te has sentido perdido, fracasado, fracasada en tu vida. Pero nos dicen, ha llegado el momento de que levantes vuelo, ha llegado el momento de que surjas como el ave fénix desde tus cenizas, que te rescates porque un amor te está esperando, porque una persona te está pensando y es una relación estable, una relación seria. Mi querido Sagitario, ya por eso nos están diciendo también con los ángeles que tienes que expresar todo lo que sientes. Si tú continúas con una relación y tú ves que esta persona no te da tu lugar, habla, habla, no te quedes mudo, no te quedes muda. Di lo que sientes, di lo que piensas. Si esta persona te quiere realmente, te va a comprender y va a buscar de repente la manera de buscar una solución al problema. Pero si esta persona también ya está cansado, ya está agobiado, agobiada, pues te va a decir hay que tomar rumbos diferentes o simplemente va a ir lo que es en tu contra. Pero es ahí cuando tú te vas a dar cuenta si vale la pena seguir invirtiendo toda tu energía en algo que no tiene futuro o que sí tiene futuro. Muy bien, vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué signo nos quieren dar para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Estas lecturas están guiadas también para tu evolución, para tu crecimiento. No vayas a pensar que estas lecturas están hechas especialmente para decirte que tu ex te quiere, que tu ex va a volver, etcétera, etcétera. Me sale un Libra, me sale un Capricornio, un Leo, me sale otra vez Leo, Pisces, uno más, y otra vez Libra, por Dios, un Virgo. Muy bien. Te voy a enseñar las cartitas. Vamos a continuar con la lectura. Voy a darte lo que es iniciales de la persona de tu interés o las iniciales de la energía que va a llegar a tu vida en un futuro. Porque nos están diciendo que ya existe una persona que te está esperando. Solo es cuestión de que tú te rescates, ¿vale? Vamos a ver. Iniciales nos dicen la letra U, la letra Z y la letra H. Siento una Y, ¿vale? De yo-yo. Y de yo-yo. Vamos a ver. Vamos a ver ahora cómo está la energía de la persona de tu interés o cómo está la energía de la persona que va a llegar a tu vida lo que es en un futuro. Con mucha fe que Dios del Universo, por favor, me ayude, me entregue ese mensaje, ese consejo que tú estás buscando con mucha fe. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. Me sale la carta del Siete de Bastos, que nos hablan también de tu energía. Me sale la carta del Rey de Bastos, me sale la carta de la Sacerdotisa, la carta del Nueve de Copas y tenemos también la carta de la Reina de Copas. Yo lo que estoy sintiendo, Sagitario, que a lo mejor hay un grupo de vosotros o estás lidiando con una persona que también puede ser de elemento fuego. O de repente me dices, Richard, cada vez que yo quiero solucionar un problema o hablar de un tema en concreto, tenemos lo que es un choque. Tenemos una rivalidad. Por eso te digo que a lo mejor de repente estás lidiando con alguien de fuego también. Puede ser un Leo, puede ser un Aries y un Sagitario, ¿vale? Veo que hay mucho orgullo, veo que hay mucha soberbia, veo que inclusive de repente tú también te pones lo que es a la altura de ellos. De repente me dice, Richard, es porque yo tengo la razón, ellos no tienen la razón y por eso que me pongo al mismo nivel. Yo creo que de esta manera, cariño, ninguno de los dos va a lograr nada, ¿vale? Al contrario, lo único que van a lograr es que vosotros dos se arranquen los pelos o se arrastren por toda la ciudad. Es esto, de tu pueblo. Porque yo veo un choque. Yo veo una rivalidad aquí entre vosotros dos. A mí las energías que me están diciendo también, ha llegado el momento de que empieces a actuar o ha llegado el momento de que empieces a ser más maduro, más madura. Con esto no te estoy diciendo de que tú no tengas la razón. Tú puedes tener la razón, pero tú no puedes ir luchando contra corriente con una persona que no quiere entender, con alguien que simplemente no te da tu lugar. Porque aquí me dice, la carta de la sacerdotisa, que nos hablan de una persona evolucionada, de una persona madura, de una persona que sabe lo que quiere. Muchos de vosotros ya saben lo que quieren, pero están lidiando con una persona que puede ser muy inseguro o muy insegura. O una persona que no te muestra una estabilidad, lo que es en la parte de la relación, de la comunicación. A lo mejor me dice, Richard, esta persona viene y va, esta persona me hace falsas promesas, sigo con esa historia hace mucho tiempo, hace muchos años y no llego a nada, no avanzo. Me dice, cuando tú empieces a descubrir realmente que tú eres una persona especial, que tú eres una persona importante, que hay mucho pan que rebanar, mucha historia que conocer, es cuando simplemente a ti te va a llover lo que es sentimientos. Tanto lo que te guste, hombres, mujeres, lo que te agrade, ¿vale? Vas a tener oportunidades, vas a ser una persona deseada y deseado por los demás. Pero nos están hablando desde un principio que tienes que hablar, que tienes que rescatarte, que tienes que resurgir como el ave fénix. Es ahí cuando simplemente para ti te va a llegar lo que es una verdadera relación, un verdadero amor. Veo que muchos de vosotros de repente están destinados porque veo mucha agua aquí, mucha agua. Puede ser que a lo mejor o vosotros están lidiando o la persona de tu interés que va a llegar en un futuro puede ser un cáncer, puede ser un pisi, puede ser un escorpio, sagitario, ¿vale? O muchos de ustedes están lidiando con un Leo, están lidiando puede ser con un Aries o un Tauro. Este es el mensaje que te puedo dar. Yo veo que hay personas que están pendientes de ti, hay personas que te observan, hay personas que saben que tú vales oro, que tú vales mucho, pero eres tú quien tiene que empezar a dar los primeros pasos, los primeros saltos en tu vida. Si tú continúas en tu centro de confort, de repente pensando que la otra persona va a cambiar, pues entonces vas a continuar en ese bucle de inseguridades. Yo lo que te puedo recomendar antes que empieces tu cambio, antes que sueltes lo que no te llena, habla, comunícate, expresa lo que tú sientes. Puede ser que a lo mejor esta persona también está sintiendo lo mismo que vosotros y está esperando que tú deas ese paso, ese salto, está esperando la manera de que vosotros dos se comuniquen, se pongan en contacto, ¿vale? Porque yo siento que falta comunicación. A lo mejor de repente hay un grupo de ustedes que me dice también, Richard, esta persona me ha bloqueado porque estoy sintiendo contacto cero, estoy sintiendo que no sabes nada de ellos o de ellas. Es muy fácil ahora comunicarse con una persona. Si tu lectura está lidiada en la comunicación, en decir todo lo que sientes, todo lo que piensas, aunque te tenga bloqueado o bloqueada, yo te aconsejo que te pongas en contacto. Cómprate otro chick de número telefónico o créate un perfil en las redes sociales y dile que quieres conversar. Ya está. Si esta persona te ignora en su totalidad y no quiere saber nada de ti, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que rescatarte porque te está esperando una nueva energía, un nuevo amor, ¿vale? Pero sobre todo empieza a buscar la solución primero para que luego no digas ¿Qué hubiera pasado si hubiera hablado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera expresado? ¿Hubiera habido una oportunidad? ¿Vale? No quiero que te quede esa duda, esa inseguridad, ese miedo, cariño. Quiero que mejor las cosas estén todo muy claro en tu vida porque hay alguien que te espera. Muy bien. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir para vosotros. Respuesta en el tarot egipcio, ¿vale? Voy a ponerte lo que es tres grupos. Tú vas a elegir uno de ellos y esa va a ser tu respuesta. Una respuesta de una forma general. Vamos a ver. Una respuesta de una forma general para vosotros con mucha fe. Listo. Te lo pongo aquí. Opción 1, opción 2 y opción 3. Siete segundos o pon pausa. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí. Comunicación ante todo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del mago es un sí rotugno. Todo lo que tú quieras hacer se va a cumplir, ¿vale? Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del loco. No es ni un sí ni un no. Todo puede cambiar. En estos momentos todo está inestable o todo está lo que es en el aire. Todo va a depender de la fuerza de voluntad que tú lo pongas en esa pregunta, en ese proyecto o lo que tú quieras saber. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir las características para vosotros de la persona de tu interés. Entonces, vamos a ver, ¿qué nos quieren decir para Sagitario las características? A ver, ¿qué nos quieren decir para Sagitario las características? ¿Todavía hay mucho más que trabajar? ¿Hay mucho más que aprender entre la convivencia o la relación entre vosotros dos? O simplemente me dices, Richard, todavía siento que no es el momento para poder liberarme porque a lo mejor de repente tienes deudas, porque a lo mejor de repente tienes el compromiso, porque a lo mejor tus hijos, tú quieres un plan de vida, está terminando el estudio o tú sientes que todavía no es el momento, ¿vale? Porque yo veo que hay un grupo de ustedes que está atrapado o atrapada en una relación que no tiene sentido, cariño, pero todo es libre albedrío, ¿vale? Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que puede ser menor de 35 años, puede ser que tenga cabello castaño, cabello rubio, inclusive cabello negro. Si son mujeres, son delgadas, son personas que a lo mejor viven lo que es o vienen de un pueblo, no veo una ciudad grande. De repente la persona de tu interés sea hombre o mujer también trabaja algo relacionado con la seguridad. Puede ser que esta persona tenga su propio negocio, su propia empresa, es una persona muy independiente. Siento que a lo mejor de repente alguno de ellos viven aún con los padres, con los hermanos, o tiene un compromiso, o puede ser que tenga hijos, aparte de la relación entre vosotros dos. Siento que ha tenido algún tipo de pérdida de luto también. Veo una tristeza, veo un dolor. Si son hombres, cabello negro, nariz ancha, cejas pobladas, piel blanca o trigueña, labios gruesos, tiene la cara como un poco redondo o redonda también si es mujer, ¿vale? De contextura gruesa, no es ni tan delgado ni tan delgada. Siento que a esta persona de repente le encanta todo lo que está relacionado con los vegetales, el cultivo, ¿vale? Puede ser que trabaje en una agroindustria, puede ser que trabaje en una granja, o algo relacionado con los sembríos, ¿vale? Algo también relacionado con lo ecológico. Muchos de vosotros de repente han tenido un encuentro, o van a tener un encuentro con una persona que creías que todo estaba perdido, que todo estaba olvidado. ¿Puede ser alguien de elemento aire? ¿Siento que esta persona de repente la conexión nunca se rompió o te lo va a decir que siempre te llevaba a lo que es en su mente? Siento también que a lo mejor, me dice Richard, antes de ver esta lectura horas antes o un día anterior o semanas anterior, tienes sueños repetitivos con esta persona y sientes que esta persona piensa en ti, sientes que esta persona todavía continúa la conexión, o vosotros tienen que vivir algo más en vuestra historia, ¿vale? Te enseño las cartas, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura. Bendiciones de corazón. Te viene algo maravilloso, pero tienes que hablar. Hasta la vista.